Sensación de Bambino, clase aparte one more time, ya la, la sexta, el wex. Hay reggae naita, una serenata en Jamaica, una serenata en Jamaica. Everybody danza, everybody danza, lighta, lighta, more fire. Smoking the weed, everybody reggae naita. La alguna del creepy les gusta mafiarla. La catalogan como la reina del danza y tiene un estilo como la yola de Jamaica. Smoking the weed, everybody reggae naita. Dragona de creepy les gusta mafiarla. La catalogan como la reina del danza y tiene un estilo como la yola de... Calvay me dice que la agarre y la somete, en el cuarto, en el piso, en el baño o en la mesa. Ella está dispuesta, se mueve con detreza y si tiene marido, nena, eso no interesa. Qué lindo sería si te fueras conmigo y yo contigo pierdo los estribos. En la noche me convierto en vampiro y poquito a poquito te como a besito. Enciende una vela y quítate la ropa que yo te lo voy a surroso, besito en la boca. Yo sé que a ti te gusta, mami no te hagas la loca. Solo tómate un trago de bucana a la roca pa' que veas como de una vez la mente se trastorna. Llama a tu amiga, yo llamo a mi tropa. Se forma una locura en la casa del yoga. Los chicos y antes somos la nueva moda. Es more kindy we, everybody reggae night. Dragona del creepy, le gusta mafiarla. La catalogan como la reina del danza y tiene un estilo como la Yala de Jamaica. Es more kindy we, everybody reggae night. Dragona del creepy, le gusta mafiarla. La catalogan como la reina del danza y tiene un estilo como la Yala de... Me la toco en la disco y me la acerqué. Le digo mucho gusto, me diste en el West. Tienes una cosa que me quita el estrés, solamente quiero que me regales tu cel. Bandida perdida. Vente pa' acá, en home lo recorte, hacemos un bacaná. Chaval o capi, ni reactor y si no vas. No te gusta por adelante, tú prefieres por atrás. Ella quiere un héroe que le haga camas ultra. Porque en la cama como ella no hay ninguna dragona del creepy. Yo sé que como Fumi, prefieren la pose y bomba y rota con capucha. Ella quiere un héroe que le haga camas ultra. Porque en la cama como ella no hay ninguna dragona del creepy. Yo sé que como Fumi, prefieren la pose y bomba y rota con capucha. Es more kindy we, everybody reggae night. Dragona del creepy, le gusta mafiarla. La catalogan como la reina del danza y tiene un estilo como la Yala de Jamaica. Es more kindy we, everybody reggae night. Dragona del creepy, le gusta mafiarla. La catalogan como la reina del danza y tiene un estilo como la Yala de Jamaica. Un biggo a todos los artistas que se montaron en el Push or Rhythm. A.O.T.S. Jens y J. J.J. 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 Gracias.